La Voz de Michoacán 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 Ahorita Morelia está a 6 puntos De diferencia del Veracruz Y a 8 del Puebla Y estos equipos están arriba de la caja Esto quiere decir Que Morelia está en la pelea Que Morelia no ha doblado los brazos Muy bueno por Enrique Mese Por todo el plantel Y por toda la directiva Y está en la lucha Por el gris Los problemas de la sección Para que lo logre En este difícil año Que va a tener Morelia Bueno Marcada la final de la Azteca América 1 Morelia 1 Y a Morelia Lo robó El árbitro Luis Enrique Santander Bueno Este Miren En la Voz de Michoacán Todos los lunes Se publica La clasificación De la presión mexicana de fútbol Es la tabla general De los Morelia Está en séptimo lugar Con 8 puntos Están los resultados Están los goleadores Ahorita está Dario Moreno De los Cholos Lleva 6 goles Y está La tabla del descenso Veanla de veras Semana a semana Ahí se van a ir dando cuenta Como Morelia Va a avanzar Y a cortar En los distancias Con los demás equipos Además se presenta La tabla del local La tabla del visitante La próxima jornada Esto se presenta Todos los lunes En la Voz de Michoacán Aquí en la sección de deportes Veanla de veras Y En la voz de hoy En la sección En la parte de atrás De la De la De la voz de Michoacán Aparece Consterna la muerte De ilustre abogado El licenciado Abelardo Chávez Perata Nos da tristeza Que una persona muera En esa forma Y él fue Pues de los dos Fundadores De Atlético Gracias por su atención Amigos de la voz de Michoacán Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos